Hola Oscar Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Bien Quería preguntarte ¿Qué es lo que es para ti el mensaje de Silo? Bueno, te lo voy a tratar de resumir En una experiencia Hace unos años atrás Estaba en el Vacío, sin esperanza Entonces Me encontré con el mensaje de Silo Y operó en mí una transformación Que me dio reconciliación con el pasado Que me dio luz en el presente Que me dio una esperanza en el futuro Entonces, si eso operó en mí También puede operar en cualquier otra persona Y entonces el mensaje de Silo puede ser La paz, la fuerza y la alegría Que transforme el mundo Yo digo que cualquiera puede buscar en su país En su ciudad El mensaje de Silo Y encontrar el sentido de su vida Pues eso no puede ser No puede ser